Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video más. Este video es muy muy especial porque yo estoy en Yucatán, Mérida, cerca del gran Museo Mundo Maya. Y amigos, para mí es muy muy interesante y importante conocer la cultura, historia y tradiciones mayas. Porque al mismo tiempo la cultura maya y rusa tiene una comunicación gracias a un científico ruso, Yurik Norozov, que acá podemos ver su monumento. Él fue quien primer descifró la escritura maya, imagínense amigos, y es una persona rusa. Y claro que para nosotros también es un orgullo y nos llama muchísimo la atención conocer toda esta historia. Además, acá se puede ver su monumento. En sus manos está su gato que estaba acompañando él durante su vida. Y acá hay una tabla que está escrita en dos idiomas, en ruso y en español. Entonces la gente rusa también puede entender lo que está escrito allá. Y lo que está escrito es, gran científico ruso, Yurik Norozov, quien descifró la escritura de los antiguos mayas. Los años de su vida son 1922 hasta 1999. Y acá, como yo entiendo, está escrita su frase, mi corazón siempre ha sido mexicano. Wow, amigos, de verdad que esto me da muchísimo orgullo, me llama mucho interés. Espero que para ustedes también es interesante, si todavía no conocen quién es esta persona, si no visitaron Museo Maya o si quieren acompañarnos en nuestra visita. Por eso, prepárense y ahora mismo vamos a recorrer el mundo maya. Amigos, en la parte de atrás de su monumento podemos ver símbolos maya. Es una escritura muy, muy grande y además les quiero comentar que hace un año más o menos, en Rusia, en Ciudad de San Petersburgo, acaban de abrir el monumento súper, súper parecido a esto, al honor de Yurik Norozov. Entonces, en el mundo existen dos monumentos de este estilo, de este tipo, al honor de esta increíble persona. Y mirad qué increíble construcción tiene este museo. Ahora vamos a entrar y recorrerlo todo, todo, todo. Amigos, y acá están los precios de museo para adulto extranjero. Son 150 pesos, adulto nacional 100 pesos, adulto residente yucateco 50 pesos, niños hasta 13 años, adultos mayor nacional, personas con discapacidad, estudiante nacional y maestro nacional son 25 pesos. Amigos, y ya encontramos en la entrada al museo. A mí me va a acompañar Rebeca, que nos va a comentar cosas súper importantes sobre el Museo Mundo Maya. Y claro que es muy interesante conocer esta importante parte de la historia de una población tan grande que tiene su cultura muy, muy importante en México. Y vamos a comenzar nuestro recorrido. Adelante. ¿De dónde surgió la palabra Yucatán? De la confusión entre la lengua maya y el idioma que hablaban los conquistadores. Y la palabra Yucatán viene de la palabra Bicatán o Bishatán, que quiere decir que dices, que hablas, que no te entendemos. Entonces, cuando ellos llegaron a esta tierra y preguntan cómo se llama este lugar, los mayas les dicen Bishatán o Uyután, que es escucha cómo hablan. Y ellos, al escuchar el sonido de las palabras, Bishatán, Uyután sonaba como Yucatán. Y es así donde se le pone el nombre a esta tierra. El museo se divide en cuatro secciones. Jump el Ximbal Tile Mayab, un recorrido por el mayab. La palabra mayab es el nombre que tiene la península antes de la conquista. Y se le pone Yucatán, según la historia que mencionamos anteriormente. Y luego viene la sección Umayelo Bejlay, mayas de hoy, la vida actual de los mayas. Mayas de ayer, Umayelo Joliquiak, que es la conquista. Y Uchbe Mayab, o mayas ancestrales, va del presente al pasado. Y hay maquetas en la sala del museo que pueden caminar para poder representar ahí el territorio maya, ciudades mayas, maquetas sobre ciudades como Etzna, Isamal, así como la construcción arquitectónica de las pirámides. Y ya el territorio maya, pues es este. Y el museo solo se enfoca a la región del maya, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No abarca toda la cultura maya que vemos aquí. Y el nombre oficial de la sala, pues es el maya yucateco. Y una bienvenida que damos siempre a los visitantes en el museo, pues es en lengua maya. Que significa, pues buenas tardes, es un gusto recibirlos. Espero que se lleven un bonito aprendizaje del museo. Muchas gracias. De nada. Esta es la fauna del maya. Se representan artesanías de los mayas de hoy y de los mayas ancestrales. Entonces se clasifican según la cosmovisión maya. Cielo, tierra, inframundo. Los que pueden volar, los que están en el plano terrenal y vinculado con el agua, están en el inframundo. Este altar que van a encontrar en su paseo por Yucatán, en la entrada o salida de las poblaciones mayas, antes de la conquista, para los mayas, representó el árbol de la ceiba, el eje cósmico maya. Ellos, en su cosmovisión, creían que en el centro de la tierra estaba un árbol de la ceiba conectando los tres niveles. Las ramas sostienen el cielo, el tronco vinculado a la tierra y las raíces conectan el inframundo. Y ellos también creían que la división de la tierra, las cuatro esquinas, estaban sostenidas por árboles de la ceiba y por los bacaves o pahuatones. Entonces, los colores de los puntos cardinales son blanco, amarillo, rojo y negro, que son norte, sur, este, oeste. Y en lengua maya lo conocen como shaman, nojol, lak'in y chik'in. Y en medio, la vela verde, que representa el árbol sagrado de la ceiba, el mismo símbolo que tiene la cruz verde que encontramos en los altares. Y tras el sincretismo religioso, cuando llegan los conquistadores, traen una nueva religión, es cuando se fusiona con la religión maya. Y ahora, pues, vemos en los altares, por ejemplo, en el Hanal Pishan, o Día de Muertos, como se le conoce en otros lados, vemos altares con la cruz verde. Entonces, acá en Yucatán todavía siguen con estos altares y especialmente ponen cruz verde? Sí, sí, el color verde está asociado al color de la ceiba y la cruz maya también, la parte lateral es en medio, representando las esquinas que tiene la tierra. Y es en el sincretismo religioso, cuando adoptan ahora imágenes del martirio de Cristo, sudarios como estos, y es cuando se va adoptando la nueva religión. Y esto es lo que abarca lo que es el mayab, la representación de albarradas, que también van a encontrar en las poblaciones mayas para delimitar los solares. Aquí tenemos una pieza original, una escultura representando al dios Kukulcán, deidad del viento, traído de Chichen Itzá, por influencia tolteca. Es cuando se inicia el culto a esta deidad y se construye la pirámide del castillo en honor a él. Y ahorita ven el equinoccio, cuando va descendiendo la sombra de la serpiente por las escaleras laterales de esta pirámide, es porque los mayas ya se preparan para poder trabajar la tierra o la milpa maya. Entonces representa la fertilidad, la lluvia, es el dios del viento, el dios del planeta Venus, es todo esto para los mayas. Y aquí tenemos el empaste del punto de cruz o Xokvilchuy en lengua maya, que representa el bordado del traje típico. Y aquí pues ya se inicia otra sección, Umayaylobejlae, que quiere decir mayas de hoy. Aquí ya entramos a parte de lo que es cómo viven actualmente los mayas. En sus trabajos, como la pesca, artesanías de hacer sombreros con jipijapa, el trabajo del enequem, el tiempo libre en las hamacas, las sillas de tú y yo que van a encontrar en el centro de la ciudad. Y aquí el mundo de trabajo de los mayas, apicultores, maestros, guías de turistas, sacerdotes mayas o los llamados jmen o shmen, en el caso de las mujeres. Hay maestros igual, doctores, que es el sinfín de trabajo de los mayas. Y la familia mestiza, 1930, una fotografía de la fototeca Pedro Guerra, que representa cómo son las familias mayas ya mestizas, con su traje, con su traje típico. Y aquí ya van a encontrar todo lo que son el traje típico que se utiliza en Yucatán, que adoptaron también por parte de los conquistadores, porque antes los mayas no se vestían así, sino dependía de su estatus social, la vestimenta que portaban. Este es el ipil o huipil, es de uso cotidiano. Muy famoso. Sí, y ya el terno, pues es el traje de gala para el baile de la jara. Y aquí tenemos el altar de Hanal Pisham, que se celebra el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre. También muy importante aquí en Yucatán, porque es cuando se prepara este platillo, que se le llama pip, en un horno debajo de la tierra. Bueno, antes de la conquista, los mayas en los entierros es donde colocaban una rica ofrenda para los difuntos. Y es a partir ya del siglo XVI cuando inician con esta representación de altares. 31 de octubre es para niños, el 1 de noviembre para los adultos y el 2 de noviembre para las ánimas solas y para todos en general niños y adultos. Se les despide de la casa con un altar como esto, pero en el pensamiento maya peninsular, ellos se quedan a convivir todo el mes de noviembre hasta el último día y regresar nuevamente hasta el año que viene. Y aquí tenemos otro de cómo los rituales que sobrevivieron tras la conquista y otros que llegaron, como el bautizo, la boda, el funeral. Y cómo los mayas adoptan estos nuevos cambios y ahora se siguen celebrando entre los mayas de hoy. Y aquí abarca todo lo que es mayas de ayer, un maya lojolgiad, que ya es la conquista. Pues la conquista implica una transformación drástica en la vida de los mayas. Aquí para dar inicio o pie con toda la explicación de los cambios que ocurrieron, están los autos de fe, donde se quemaron los códices, un ejemplo de la quema de códices. Y aquí esta sección, el territorio dominado, la conquista espiritual estuvo a cargo de los frailes franciscanos y la conquista de Yucatán por Francisco de Montejo. La pila bautismal, donde cambiaron a la nueva religión. Una página del libro de Chilambalán de Ixil, libros coloniales escritos con caracteres latinos, porque ya después de la conquista ya no podían utilizar jeroglíficos ni representar a sus dioses. Entonces ya cuando aprenden la nueva escritura, ya los mayas empiezan a plasmarlo en los libros del Chilambalán. Y esta es la maqueta de la ciudad de Isamal en el siglo XVII, conocida como ciudad de las tres culturas, por los mayas, por los españoles y por el mestizaje. Y muestra un claro ejemplo del cambio y la dominación de los conquistadores. Pirámides destruidas para poder construir una nueva ciudad. Sobre la base de las pirámides se edificaron conventos, escuelas que sirvieron para evangelizar a los mayas. Fachada de la iglesia de Guayma, que se encuentra en el oriente de Yucatán. El águila bistéfala, dominación de los conquistadores, ruinas de los templos mayas, mostrando que de ahí surgieron las ciudades hispanas. Había una antigua ciudad llamada Ixcán-Tijó, conformado por cinco pirámides según la historia, según las investigaciones que se han hecho. Pero al recorrer la ciudad no encontramos ningún asentamiento o pirámide en pie. Si todo desapareció, ¿por qué sirvieron? Para construir la nueva ciudad. De hecho, la catedral, la casa de Montejo Conquistador que tenemos en el centro, todos edificados con las piedras de las pirámides. Y esta sección es un poco de la guerra de castas. El levantamiento de mestizos, criollos, mayas en contra de la corona española por el alto pago de tributo, la dominación que recibían. Entonces, toman la imagen también de la Cruz Verde. De ahí viene el nombre de los cruzob o gente de la cruz que se enfrentaron en contra de los conquistadores. ¿Y esta guerra es solo guerra que fue en Yucatán? Sí. ¿No es de otras partes? No, es aquí en Yucatán. Inició en el año de 1847 y finalizó en 1901. En esta sección, pues es la población de la península. En 1528 inicia todo este proceso de colonización. Epidemias, enfermedades que llegaron, que diezmaron a la población. Este es un entierro que fue encontrado en Campeche. Esa es una réplica, pero en Campeche encontraron lo original, donde estaban mestizos, estaban los mayas, los esclavos, juntos. Y dice que la muerte los igualó a todos, porque sin importar la clase social al cual pertenecían, los enterraron juntos. Y aquí, como ya no podían adorar a sus dioses, pues ya van adoptando la nueva religión, santos y vírgenes, quienes en este caso le pedían por su bienestar haciendo oraciones, porque ya aquí ya adoptaron ya la nueva religión. Son originales, son piezas traídas de diferentes ciudades mayas de la península de Yucatán. Y aquí pues tenemos al Chacmol, traída de Chichen Itza, un altar para hacer ofrendas y sacrificios para los dioses mayas. Y aquí abarca todo esto, el Popol Vuh, los mitos de la creación del Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro sagrado que estaba escrito en maya K'iche y posteriormente lo traducen al castellano a la primera mitad del siglo XVI por Fray Francisco Jiménez. Y en ese libro se va narrando la historia de la creación, de cómo se separó el mar, de la tierra, las montañas, la creación del hombre de barro, los hombres de madera y la creación del hombre de maíz. Las costumbres funerarias que ellos llevaban a cabo en la época prehispánica, antes del contacto de los conquistadores, para los de la nobleza se hacían entierros en urnas de barro, a condición de un espacio dentro del templo, entierros en cista como estos para personas de clase social baja, ya sea en el patio de la casa o dentro de la casa donde vivía. Y como les mencionaba, se colocaba en la tumba bebidas y alimentos, se le llenaba la boca al difunto con maíz molido para que no le falte nada en la otra vida, como sustento o alimento en la otra vida. Y así se representa, por eso ahora cuando se hacen construcciones de casas en terrenos nuevos, a veces se encuentran restos de vasijas o cementas, porque ellos hacían esos entierros en el solar donde vivían. La etapa de la tumba del gobernante Uquitkan Letok, enterrado en Iqbalam. Esta es una réplica del Sak Shokna. Si ustedes visitan la zona arqueológica de Iqbalam o ya tuvieron la oportunidad de recorrerla, ahí en el cuarto nivel se encuentra el Sak Shokna, que fue el recinto donde enterraron al gobernante Uquitkan Letok. Tiene un estilo arquitectónico del río Becchenes que representa al monstruo de la tierra, es decir, un cocodrilo representando el plano terrenal. En el cielo está el gobernante con su corte, los pahuatunes o cargadores de la tierra en la espalda, vinculado con el agua del inframundo. Y aquí el juego de pelota, que es un juego ritual, este es un aro traído de Uquitkan Letok y otra de Uxmal de este lado. Y tenemos aquí abajo igual la representación de la cancha, la más grande es la que está en Chichen Itza. Y aquí calendarios mayas, tenían varios calendarios observatorios, como la del caracol que se encuentra en Chichen Itza, donde registraban cada movimiento de los cuerpos celestes para formar sus calendarios. Tenía el calendario Hab, el calendario Tzolquim. Y aquí en el museo tenemos estas pantallas digitales donde pueden sacar su horóscopo mediante la unión del calendario maya, Tzolquim y el Hab. Amigos, ahora vamos a ver nuestro horóscopo según calendario maya. Vamos a construirlo. Aquí el punto es el uno, la barra es el número cinco. Aquí tenemos las posiciones del calendario de la cuarenta larga. Los mayas de esta región trabajaban mucho igual lo que es la miel de abeja melipona, el algodón, la sal. Y es cuando ellos acudían al intercambio comercial con otros grupos para poder traer productos aquí, obsidiana, pedernal, jade, por el intercambio que llegaron a hacer. Todos son piezas originales que retratan a la sociedad maya, un gobernante, mujer de la nobleza, sacerdote, guerrero del juego de pelota. Y así podemos verlos ahí. Son de barra, ¿sí? Sí. Algunos fungieron como silbatos, otros como colgantes, como sonajas. Es el uso que llegaron a hacer y lo hacían en serie. Han encontrado muchos en serie de estas piezas. Y las personas de la nobleza, para diferenciarse, el traje en la época prehispánica de una mujer de la nobleza estaba representado por el cub corto y el fal de yin que integran el atuendo tradicional de la mujer maya en la sociedad para diferenciar su estatus social. Y la posición en la cual están sentados pues también retrata ese momento. Y aquí el hombre igual, un gobernante por la posición en la cual está y los ornamentos que están portando. La deformación craneal representada como alargada, en el caso de ellos, por el tipo de peinados y vestimenta que portaron. Una réplica de la pirámide de Calakmul en Campeche del grupo Chignap que representa escenas de la vida cotidiana de los mayas, cargando mercancías, preparando bebidas y alimentos. Y esto pues son pintura mural retratada ahí con la escena de los mayas importantes. Y aquí llegamos pues al punto muy importante, lo que son los jeroglíficos mayas. Cada vasija, cada ornamento, si pertenecía a un gobernante, tiene una escritura jeroglífica que representa el uso que se le daba al ornamento, a quien le perteneció. Este por ejemplo es una vasija para beber un tipo de bebida que es cacao. Y todos estos glifos que hay alrededor son las que encontramos aquí en este cuadro, donde pueden ver ustedes cómo se clasificaba la escritura, utilizando símbolos como los logogramas, los símbolos fonéticos y labogramas, que es la que encontramos aquí. Y esta parte de la escritura jeroglífica es la que encontramos en esta pantalla. Como les explico, ornamentos aquí en la sala del museo, como esta del gobernante Oquitcan Letok, a simple vista no lo podemos ver, pero tiene jeroglíficos, que dice qué significa, qué simboliza esa pieza, a quién le perteneció, Oquitcan Letok, que es el gobernante de Qbalam, le perteneció este ornamento. Y aquí el juego de pelota, el aro que vimos, también tiene escritura alrededor. La posición en la cual se leen los glifos mayas, aquí lo podemos ver. Esta pieza fue traída del caracol observatorio, donde se representa la posición en la cual se leen los jeroglíficos mayas, que la podemos ver aquí. Se inicia de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Al terminar la lectura del primer bloque glífico, continuamos en la parte de arriba con la misma posición. Tuvieron que pasar muchos años, hasta el año de 1952, cuando se iniciaron los estudios sobre descifrar esta escritura jeroglífica. Entonces, el mayor aporte a descifrar o conocer estos mensajes, que se quedaron en algunos libros, en vasijas o en estelas, lo hizo el ruso Yurik Norozov. Entonces, pues él se basó de los tres códices que fueron rescatados de los autos de fe, que es el Códice de Madrid, el de Dresde, el de París. Y el libro que escribió Fray Diego de Landa, después del auto de fe que él hizo, que se llamó Relación de las Cosas de Yucatán. En este libro, Relación de las Cosas de Yucatán, Fray Diego de Landa plasma un alfabeto maya. Entonces, este ruso va comparando estos símbolos que utilizaban los mayas para poder escribir hasta lograr llegar a conocer la posición, como les explico, de cómo se leen los glifos y buscó también la forma de cómo ellos escribían. Descubrió que ellos escribían por medio de logogramas, como podemos observar en este glifo donde está representado el símbolo T. Si nosotros vemos una T, representa Ic o viento, aliento vital. Ic en maya, así se escribe, viento, aire, aliento. Y se representa con el logograma de la T. Y así podemos ver el del Balam, que es el jaguar, el símbolo del agua, Ja, Ja, viento, ayin, cocodrilo. Entonces, él buscó la manera de cómo descifrar estos glifos mayas. Y en su trabajo, pues, él decía, lo que fue creado por una mente humana puede ser entendido por otra. Entonces, si los mayas lo hicieron, nosotros también lo podemos entender. Entonces, sus estudios se basaron en descifrar la escritura jeroglífica. Y gracias a su trabajo, pues, es como ahora se conocen estos mensajes que quedaron ahí y que los conquistadores no pudieron entender. Y lo que ellos hicieron, pues, fue quemar, destruir esta escritura para poder enseñarle a los mayas una nueva escritura con caracteres latinos. Entonces, usted puede decir que Yuri fue el primero, ¿no? Sí, había, bueno, fueron otros investigadores, igual que se basaron en esto, pero el más reconocido, pues, fue el trabajo que él hizo. Él hizo estos trabajos desde Rusia y al descifrar o poder conocer su trabajo que él hizo y todo, él empezó a visitar las ciudades mayas para poder leer los mensajes que él, pues, ya sabe, él descifró y conocer el fruto de su trabajo, pues, empezó a recorrer a las ciudades mayas. Aquí, por ejemplo, tenemos el abaco maya para poder contar. Aquí van a poder ustedes conocer un poco sobre las matemáticas mayas. Ellos dieron un gran aporte a descubrir lo que es el cero, que se representa con la concha o el caracol. Y para representar el número uno utilizaban un punto y la barra para el número cinco. Solo con esos tres símbolos podían contar 422, ponemos dos puntos aquí, 422. Y aquí se puede hacer un reto, inclusive lo pueden intentar ustedes. Es arquitectura maya, un ejemplo de la construcción arquitectónica de los templos. Los esclavos eran los encargados de hacer la construcción de las pirámides. Y aquí un facsimil del Códice de Madrid, otro cortesiano, escrito por ocho escribas. En sí, el libro estaba conectado como si fuera un acordeón, todo iba corrido. Escribían sobre la piel de venado, sobre un papel hecho a base de la corteza del árbol de amate, con una fina capa de estuco. Y ahí podemos ver, asociado al calendario tzolquín, ceremonias de la lluvia, la cacería, la apicultura y también tenemos ahí el comercio. Y el chultum, depósito de agua cisterna, donde almacenaban agua de lluvia. Esto mayormente lo encontramos en la ruta PUC, donde está Labna, Sayil, Uxmal, Uxquintoc, donde ellos no podían tener un cenote o pozos porque estaban sobre los cerros. Entonces, construían su cisterna de 7 mil a 35 mil litros de agua de lluvia que almacenaban ahí y sacaban el agua con cántaros de barro como estos. Y ya aquí tenemos la última sección del museo, lo que conforma todo lo que es la exposición. Atlantes de Chichen Itza y la pirámide de los mascarones, Cojunlich en Quintana Roo, donde se representa al dios del sol, al dios Kinnich Ajao, por eso el color rojo de la pirámide. Durante el auge, en este caso, de la ciudad, tuvo este color, la pirámide. La intención de construir una pirámide alta era para estar más cerca de sus dioses. Entonces, igual los escalones de una pirámide, las escaleras que tiene, son muy pequeñitas. Entonces, al momento de estar escalando, subiendo a lo alto, es como una reverencia hacia los dioses para ellos. Amigos, ya acabamos nuestra excursión por el Museo Maya, de verdad que es muy, muy interesante. Les recomiendo muchísimo visitar este museo, recurrir todo, todo, todo el paseo. Nos comentaron que necesitas como dos horas para poder ver todo. Además, en cada sala hay muchos diferentes exponatos, hay muchas cosas interactivas, hay diferentes películas donde puedes conocer muchas cosas importantes sobre la historia y la vida de Maya. Y para mí es algo muy interesante, de verdad que yo estoy como muy, muy emocionada de poder conocer su historia, su cultura y su tradición. Desde los símbolos Maya, que parece un arte, imagínense que estaban escribiendo con dibujos. Yo creo que es algo increíble. Además, construcciones de pirámides. Yo no puedo imaginar qué difícil fue construir todo esto. Además, es súper bonito. Además, cada detalle tiene su significado. Y sobre esto puedes escuchar horas y horas porque es muy interesante. Y de verdad que ahora, cuando estamos viajando por Yucatán, yo estoy enamorada muchísimo de la cultura Maya, porque acá la sentimos, acá estamos muy cerca de la cultura Maya. Y de verdad que ahora tengo mucho interés para conocer más profundo la cultura Maya. Y es interesante leer algunos libros o ver algunos películas documentales, porque es una cultura increíble, una cultura única en el mundo. Y definitivamente la voy a conocer como más profunda. Para mí es muy interesante. Además, para nosotros es un orgullo que acá se puede encontrar pequeña parte del trabajo de Yuri Knorosov, porque es un científico ruso que ayudó muchísimo a traducir el idioma Maya. Y esto es muy, muy importante también. Amigos, y ahora después del recorrer el museo, queremos comer muchísimo. Y ahora vamos a regresar a casa, a arreglarnos y encontramos algún restaurante donde vamos a comer. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Amigos, y mientras estamos eligiendo lo que vamos a comer, nos trajeron una limonada de chaya. Es muy típica acá en Yucatán. Además, es súper refrescante y muy bonito por su color. ¡Vaú! Está muy, muy deliciosa. Se nota muchísimo algunos ojitos. Además, es como algo entre dulce y un poquito ácido. Y de verdad que muy, muy sabroso. Tiene increíble olor. Me encantó muchísimo. Amigos, ya hicimos nuestro pedido. Vamos a probar entrantes. Son tostadas con salmón. Suena muy, muy interesante. Como vimos en la carta, son cuatro piezas. Además, vamos a pedir platos fuertes. Yo quiero comer camarones al mojo de ajo. Y Ilya va a comer fettuccine con salsa chipotle y con pollo. Y para tomar, elegimos dos limonadas. Yo limonada mineral y Ilya de frutos rojos. Es una limonada especial de este restaurante Lumiere. Amigos, mirad qué obra de arte. Sabe súper bonito. Vamos a ver qué contiene. Veo acá base de guacamole, una hierba frita. Además, parece que hay piña, salmón frito, jitomate y una salsita por arriba. Es como marmelada, pero con chile. Una marmelada dulce y picosa al mismo tiempo. Y ya se me antojó muchísimo a probar. Amigos, está increíble el sabor. Ahora me pica muchísimo la lengua. Y acá hay una combinación de salmón y piña que te hace esta tostada como media picante, media dulce. Y además está súper, súper jugosa. Me encantó muchísimo. Es una tostada que nunca he probado. Amigos, y además mirad este topo. Es cuadrado y muy, muy grande. Y además mirad, sale jugo. Voy a probar yo. Qué sabor, wow. Yo estoy sorprendido de este sabor. Me ha gustado muchísimo. Como a mí me encanta el sabor. Y dulce y salado al mismo tiempo. Y parece que algo hay caramelizado. Porque te sientes el sabor y salado y caramelizado. Además, un toque picante. Te sientes la piña, las verduras. Y todo esto arriba de esta tostada. Increíble preparación. Amigos, y acá tengo limonada de frutas rojas lumieria. Interesante, qué sabor tiene. Amigos, está muy, muy rico. Muy, muy refrescante. Muy, muy dulce. Y parece el sabor de chicle. Está buenísimo, de verdad. Muy, muy refrescante. Muy rico, limonada. Recomendable, amigos. Muy recomendable. Amigos, y mientras estamos esperando los platos fuertes, nos trajeron muy, muy riquísima y caliente pan artesanal estilo focaccia. Y acá tenemos el aceite con alcaparas, aceitunas y ajo. Oh, qué olor, amigos. Amigos, está delicioso. De verdad, está muy, muy rico. Muy, muy caliente. Muy suave y hecho con amor. Lo único que no puedo comer mucho para que entre el plato fuerte. Y postre después. Pero yo quiero comer, amigos. No puedo pararme. Amigos, mirad, fettuccine con queso, pollo y además está bañado en salsa chipotle. Y como nos comentaban, que tiene muy, muy poquito toque de picante. Porque, como ustedes saben, muchos extranjeros no comen picante. Por eso, aparte, te dan salsa habanero que da este picor. Amigos, mirad qué obra de arte. Muy, muy bonito. Está muy bueno. Sí, está muy, muy buena pasta. Lo único que falta un poquito picante. Ahora con salsa de habanero. Vamos a probar. Amigos, está delicioso. Y además, por primera vez estoy probando pasta con habanero. Amigos, está deliciosísimo. A ver el pollo. Está buenísimo. Muy, muy suave. Muy jugoso. Y me gusta muchísimo la preparación de pollo. Amigos, y acá están mis camarones al mojo de ajo. Y contienen la base de risotto. Interesante de probar este combina sila. Y, de verdad, que todos los platillos acá están muy bonitos. Y tienen una decoración única y súper bonita. Amigos, súper, súper delicioso. Camarón está preparado increíble. Muy sabroso. Y risotto también está delicioso. Parece que tienen como una salsa de crema. O algo así, de verdad, que me encantó mucho. Está sabrosísimo, de verdad, que me encantó muchísimo. Especialmente los camarones, porque yo amo muchísimo este marisco. Y aquí están riquísimos. Amigos, y ya acabamos con la comida. Y guardamos un poquito de espacio para los postres. Yo elegí el lado de chocolate. Y voy a probarlo ahora mismo. Wow, está perfecto, amigos. Con muy intenso sabor de chocolate. Que está increíble con este calor en Yucatán. Amigos, y yo tengo profiterole. Con helado de vanilla. Mirad, qué belleza. Y por arriba hay nueces o pistachos. Wow. Delicioso. Sin palabras, amigos. Está muy, muy rico. Qué suave está. Muy recomendable, amigos. Ustedes tienen que probar esta obra de arte. Este deliciosísimo postre. Cada cuchara tan delicioso. Estoy feliz. Amigos, y terminamos nuestro video, nuestro día. Nos encantó muchísimo pasar todo este día. Y además terminar el día con increíble y muy, muy rica comida en el restaurante Gran Lumiere. Sí, amigos. Comimos muy bien. Además, hoy visitamos lugares nuevos y gracias que ustedes nos acompañan en nuestros días que estamos pasando acá en Merida. Nos encantó muchísimo esta ciudad y cada día descubrimos nuevos lugares. Sí, amigos, de verdad es el lugar mágico y muy, muy recomendable visitar Merida y pasar acá el tiempo increíble porque esta ciudad es muy, muy seguro. Acá hay muchas actividades y muy rica comida. Y todas las direcciones vamos a dejar en la descripción. Entonces pueden encontrarlos muy, muy fácil. Y amigos, muchas gracias por ver nuestro video. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Dale like. Activa el icono de la campanita. Y nos vemos, amigos. Adiós. Adiós.